¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Ya va el primero Tus dulces besos me llegan al alma Hacé tan feliz mi amor Y al estrechar de todos mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Ay, 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 ay Dulce besos me llegan al alma Hacen tan feliz mi amor Y al estrechar de todos mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Eres mi corazón de bien Eres lo que más quiero, lo que más amé Estoy perdidamente enamorado de tus ojos bellos Eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer Y te encontré el cariño Y este amor que aún llevo en mi pecho Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer Te encontré el cariño Y este amor que aún llevo en mi pecho Me ha sido tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel No es suficiente Con mis razones para amarte eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel No es suficiente Con mis razones para amarte eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Número 1 ¡Viene tu defecto, cariño! ¡Ven! Número 1 ¡Ven! Vivo enamorado Porque este amor Tu caricias locas Me condenan Me tratan como a nadie en el mundo Y eso no tiene precio mi reina Viva enamorado de tu amor, tus caricias locas me condenan No crezco como a nadie en el mundo, eso no tiene precio mi reina Viva enamorado de tu amor, tus caricias locas me condenan No crezco como a nadie en el mundo, eso no tiene precio mi reina No crezco como a nadie en el mundo, eso no tiene precio mi reina No crezco como a nadie en el mundo, eso no tiene precio mi reina No crezco como a nadie en el mundo, eso no tiene precio mi reina Amor 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 Yo quiero bailar contigo Y allá cantarte al oído Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Vamos pa'l centro mi reina Y allá te la canto al oído Yo quiero bailar contigo Y allá cantarte al oído Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Vamos pa'l centro mi reina Y allá te la canto al oído Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo, 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 yo Ay, yo, 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 yo ¡Ah, ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! Quiero bailar esta pieza, quiero que seas contigo Vamos pa'l centro mi reina, ella te la canta al oído Al oído chichín Quiero bailar contigo, me enseña a cantarte al oído Quiero bailar esta pieza, quiero que seas contigo Vamos pa'l centro mi reina, ella te la canta al oído Ay, 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 ay Vete, me producen los número uno Bueno, vamos pa'l centro mi reina, ella te la canta al oído Oh, bella, hui, ya, hui, ya, ay Oh, bella, hui, ya, hui, ya, hui, ya, hui, ya, ay Filmaciones, varita, salud Quisito enamorarme con tus mentiras y atrapar mi corazón Pero te falló, no me enamoré de ti Solo fingí, solo fingí quererte y hacer de cuenta que me morías de ilusión Y yo a quien te atrapé, te enseñé la lección Te desemarcaré, eres la rompecorazón Filmaciones, varita, hecha Hice enamorarme con tus mentiras y atrapar mi corazón Y yo a quien te atrapé, te enseñé la lección Me desemarcaré, eres la rompecorazón Me estresando corazones en pedazos Dejando heridas a tu paz sin gran sufrir No te recuerdes la conciencia tan vacía Te lastima que otro pueda ser feliz Más destrozando corazones en la casa Dejando heridas a tu paso y al sufrir Me pregunto qué quieres en mí, solo causas dolor Primero te dejas querer y luego das traición No tienen nada con crecer y vagas como un pino flor En la boca solo del récord del placer Me pregunto qué quieres en mí, solo causas dolor Primero te dejas querer y luego das traición No tienen nada con crecer y vagas como un pino flor Llenándote solo de un récord del placer Cuando me pides perdón con lágrimas de cocodrilo Tú quisieras que arrepientas en verdad y regresaras tu camino No tiene justificación, anda rompiendo corazones Sembrando la mentira y la maldad Tú te cosecharás lo mismo Déjame, proyección Yo no me pides perdón con lágrimas de cocodrilo Tú quisieras que arrepientas en verdad y regresaras tu camino No tiene justificación, anda rompiendo corazones Sembrando la mentira y la maldad Cosechará lo mismo Yo me voy a Yo me voy a Con la espada del dolor Tu traición y tus mentiras Me quisiste contar Y causarme mil heridas Ahora sientes el dolor Que ha causado tu veneno Enseñaste a sentir Se acabó tu desenfreno Para siempre Yo me voy a Yo me voy a ¡Echale ese parejo! 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 Me llame producción en los números uno Te desmarcaré, eres la rompecorazón Te desmarcaré, eres la rompecorazón Y yo quien te atrapé, te enseñé la lección Te desmarcaré, eres la rompecorazón Me cruzando corazones en pedazos Te desmarcaré, eres la rompecorazón Te desmarcaré, eres la rompecorazón Te desmarcaré, eres la rompecorazón Me pregunto qué quieres en mí, solo causas dolor Primero te dejas querer y luego das traición No tienes nada que hacer y vagas como un picaflor Llenanote solo de néctar de placer Te pregunto qué quieres en mí, solo causas dolor Primero te dejas querer y luego das traición No tienes nada que ofrecer y vagas como un picaflor Llenanote solo de néctar de placer Llorando me pides perdón con lágrimas de cocodrilo Cuando quisieras que arrepientas en verdad y mereceras tu camino No tienes justificación y andas rompiendo corazones Y andas sembrando la mentira y la maldad donde cosecharás lo mismo Llorando me pides perdón con lágrimas de cocodrilo Cuando quisieras que arrepientas en verdad y mereceras tu camino No tienes justificación y andas rompiendo corazones Siempre sembrando la mentira y la maldad donde cosecharás lo mismo Con la espada del dolor, tu traición y tus mentiras Me quisiste conquistar y causarme mil heridas Y ahora sientes el dolor que ha causado tu veneno No me enseñaste el dolor, no me enseñaste el dolor No me enseñaste el dolor, no me enseñaste el dolor Se acabó tu desenfreno ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡A ver, pongas la marca! La gente de las cuavas de Oculto El saludo El saludo El saludo El saludo El saludo El saludo El saludo